El hotel El Huarango tiene piscina exterior y está situado en Ica. Ofrece wifi gratuita y alberga un pub y un restaurante. Cada mañana se sirve un desayuno americano. Las habitaciones tienen vistas al jardín, baño privado y televisión de pantalla plana con canales por cable. Algunas van a la piscina. Además, se proporciona servicio diario de camarera de pisos. En el Hotel El Huarango hay restaurante, cafetería, aparcamiento privado gratuito, recepción 24 horas, mostrador de información turística y extensos jardines. El Hotel El Huarango se encuentra a 40 kilómetros de Tambo, Colorado y organiza servicios de traslado por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!